Bueno, pues vamos a empezar con notaciones sobre todo ahora sobre conjuntos, inicialmente sobre conjuntos. Entonces simplemente recordar que un conjunto es una colección bien definida de objetos distintos. Bien definida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que dar exactamente cuáles son sus objetos, los elementos, los objetos que forman el conjunto son precisamente sus elementos y como convenio los conjuntos se denotan siempre con letras mayúsculas, letras del alfabeto latino mayúsculas. Y hay dos maneras de definir bien un conjunto. Una es describiendo por una descripción, decir que los elementos son los que verifican determinada condición. Por ejemplo, sea ese el conjunto de los números naturales positivos y que también son menores estrictamente que 5. La notación para que, la notación que simplifica precisamente toda esa frase es decir que son los números naturales n perteneciente, n minúscula, perteneciente al conjunto de los naturales, n mayúscula, tal que, esa barra vertical se lee diciendo tal que, 1 es menor igual que n y a la vez n es menor estrictamente que 5. Venga, pues esa es la manera de definir este conjunto describiéndolo mediante una propiedad. Pero también se puede definir un conjunto por enumeración diciendo explícitamente quiénes son sus elementos. En el caso anterior, los números naturales que son mayores o iguales que 1 y menores estrictamente que 5, pues sólo son el 1, el 2, el 3 y el 4, sólo son esos cuatro elementos. Por lo tanto, podríamos haber definido el conjunto S como el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Bien, pues estas son las dos maneras usuales que hay de definir un conjunto. Mirad que en ambos casos hemos utilizado las llaves para denotar conjuntos. Es otra de las técnicas de los convenios notacionales, el definir conjuntos y escribir los conjuntos mediante estas llaves. Y a los elementos, además, los hemos separado por comas. En el segundo caso, sobre todo, en el caso de en el que se ha enumerado los elementos, se separaban por comas. Así, el conjunto 1, 2 es el conjunto que tiene por elemento los números naturales 1 y 2. Y hay que ir con cuidado porque no es lo mismo poner llaves que poner paréntesis. Si os encontráis con la anotación paréntesis 1, 2, pues eso no denota un conjunto. Ya digo que los conjuntos van denotados siempre con llaves, sino que en este caso denota un punto de R2, un punto del plano R2, que tiene una primera coordenada 1 y una segunda y una segunda coordenada 2. El orden en que aparecen los elementos en un conjunto en principio es indiferente. Es igual que hubiéramos puesto el conjunto formado por 1, 2 que el conjunto formado por 2, 1. Y eso es diferente de lo que pasa cuando, en lugar de utilizar llaves, utilizamos paréntesis, que ya digo que con paréntesis ya no son conjuntos, son puntos de otro, de un plano. En este caso, el punto 1, 2 y el punto 2, 1 son puntos diferentes. Aquí el paréntesis está indicando que ahí sí que es importante el orden en que aparezcan los elementos, los números que aparecen ahí. Bien, sigamos con más notaciones. La relación de pertenencia de un elemento a un conjunto se denota con el signo ese que tenéis ahí, este tipo de épsilon. Y la no pertenencia con el épsilon pero tachado. Por ejemplo, dado el conjunto ese, el anterior que hemos visto, el 1, 2, 3, 4, pues podemos escribir que el 2 pertenece al conjunto porque efectivamente es un elemento de ese conjunto. Pero el 0, sin embargo, el 0 no pertenece a ese conjunto porque no es ninguno de sus elementos. El conjunto que no tiene ningún elemento se llama conjunto vacío y se denota por ese 0 o tachada, ¿no? Es un símbolo que viene del alfabeto precisamente del noruego. Un conjunto a, se dice que eso es un conjunto de otro conjunto, b, si todo elemento de a también lo es de b. Cuando pasa esto, decimos que a está incluido en b y lo denotamos por a incluido b. Y dos conjuntos son iguales si, sólo si, todo elemento de a lo es también de b y viceversa, todo elemento de b también es de a. Es decir, si a está incluido en b y b está incluido en a. Y en este caso, de igualdad, lo denotaremos por a igual a b. Bien, vamos a pasar a un ejemplo que ilustra algunas de las dificultades que puede tener todas estas notaciones. Un conjunto puede tener como elementos a otros conjuntos. Ya digo que un conjunto era una colección de objetos. Esos objetos pueden ser muy diversos. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el conjunto S definido enumerando sus elementos de esa manera, ¿no? Entonces algunos de esos elementos son también conjuntos. Ahí veo el 1-2, ¿no? Si nos preguntáramos cuántos elementos tiene este conjunto, pues tenemos el primer elemento que es el conjunto 1-2, el segundo elemento que es el conjunto también, 2-3, tercer elemento que es el conjunto que sólo tiene un elemento, que a su vez sólo tiene un elemento, que es el conjunto 2, el conjunto formado por un único elemento, el 1, un elemento que es el 1, es el número lateral 1, y otro conjunto que es el conjunto vacío, pero que aparece ahí como elemento de este nuevo conjunto. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Pues efectivamente 6, ¿no?